¿Qué es el Fandanguito? Señores, ¿qué son es este? Señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito, señores, ¿qué son es este? La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, valgame Dios, pero qué bonito Señores, ¿qué son es este? Señores, el Fandanguito Pues a la ela, pues a la ela, más a la ela, golpe de mar Golpe de mar, barquito de vela, dime mi bien Dime mi bien, para dónde me lleva Si para España, para otra tierra O a navegar al mar para afuera Si me ausento por historia, o el tiempo lo quiere así Estarás lejos de mí, pero no de mi memoria Te hago esta declaratoria porque te quiero y confío Soy constante y no varío Y aunque te hablen de primores Aunque te rindan amores Tu corazón con el mío Ay, que te quiero Ay, que te quiero, te quiero Ay, que te quiero, madama Porque te peinas al uso de España Que te quiero, te quiero decir Que anoche a las once me iba y iba a morir Y aunque te quiero, te quiero ¡Gracias al cabo, moc! Mi alma, mi bien, mi lucero, preciosa, linda mujer Dime si tú quieres ser dueña de mi amor entero Toma esta flor y primero te fijas en su color La miras por alrededor de diferentes colores Y en prueba de mis amores toma negrita esta flor Ay que me voy, ay que me voy, me voy, prenda amada, lucero hermoso Lucero hermoso de madrugada, ay ay que me voy Ay que me voy, me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita De mañanita, de mañanita